Me quise hacer la rueda y no me salió. Trueno, ¿estás del otro lado? Estoy del otro lado, ¿cómo están? Hola, bro, bienvenido a la loge. ¿Todo bien? Ahí lo veo, papá, ¿cómo le va? ¿Todo tranqui? Me quise hacer el peor viniendo al patio y me estoy cagando de frío, bro. ¿Está fresco, no? Uy, tenés el mismo gusto. Sí, sí, mal, mal, mal. Ah, muy bueno, de verdad el mismo gusto. Confundí, me quise ser el copado con el shortcito, no sé el pago, no. Ah, estás en short, no, estás en otro. ¿Dónde estás? Estás tipo en cuarentena, imagino. Obvio, ¿cómo la llevas ahí? Sí, sí. Tenías jardín, así que imagino que bien. Muy bien. Bien, amigo, súper bien. Trabajamos un montón, uy, ahí está puesto la cámara. Trabajamos un montón, igual en cuarentena, no es que nos paramos ni nada, así que con un ritmo laboral igual de la puta madre, amigo, estuvimos a pleno. Corta, qué bueno, qué bueno para haberla podido aprovechar, ¿no? Te pudiera haber pegado mal. Sí, sí. No, sí, hay que, cada persona creo que también afrontó su manera, amigo. Nosotros nos miramos entre todos y dijimos, boludo, vamos a dejar que el mundo nos para nosotros también, o vamos a seguir haciendo cosas, boludo, vamos a seguir haciendo cosas, papá. Y sí, claro. Che, ¿qué onda este lunes? O sea, ¿qué pasa en este lunes en tu vida? Porque me imagino que era, tipo, bueno, hagámoslo en la cuarentena. Terminaste haciendo todo el disco, sacaste el disco el viernes, se rompió el mundo, o la Argentina por lo pronto, y ahora es lunes. Sí, se pudrió todo, se pudrió todo. Se repudrió, boludo, discaso, antes que nada, no te lo dije personalmente, qué disco increíble, boludo. Muchísimas gracias. Me costó asimilarlo el día del lanzamiento, como, viste, el tema lo escuchás 500 veces antes de que salga, lo trabajaba, viste, como que yo ya lo tenía bastante en mente. Entonces, cuando salió, como que lo escuché y no es que dije, guau, saqué este disco y significa esto. O sea, yo ya sabía qué significaba desde lo que empecé a hacer, viste. Y al otro día, cuando me levanté al otro día y me empecé a fijar en las redes y me di cuenta aposta de lo que generó el disco que saqué, ahí dije, no, no fuimos a la mierda, boludo, fuimos a la mierda. Yo sabía que nos íbamos a ir a la mierda, pero no sabía en qué nivel nos íbamos a ir a la mierda, viste, y cuando vi lo que causó, todos los quilombos que causó en los países, fue una locura, boludo, fue una locura. Hice como también, me saqué una mochila, viste, lo tenía ahí con ganas de salir. Lo matíamos siete meses seguidos, lo quería sacar en marzo, fue en abril, después así, y lo sacábamos, viste. Fue como un alivio también para mí. Bueno. Qué flash. Yo me acuerdo cuando, de haberte visto en el quinto, que eras muy pibe, o sea, se siente muy pibe, pero me acuerdo que yo iba las primeras veces y todos me decían, trueno, trueno, llámala, trueno. Y que vos eras muy chiquito. Yo me acuerdo una vez también que me quedé hablando con tu viejo. Siento que es como una vuelta tuya y que volvés a demostrar lo bien que hacés las cosas, pero mi pregunta es si vos lo sentiste también. Digo, ¿subo un momento que sentiste que estabas más apagado y te volviste a reencontrar con lo que te sale también? ¿O cómo lo vivís vos? Y fueron, amigos, fueron un montón de cosas, más que nada porque me pasó en un momento de mi vida que la cabeza, boludo, te cambia todo el tiempo. Yo en el quinto tenía 14 años, pasaron cuatro años de que pasó todo el boom, de todo lo que conlleva, todo lo que pasó, de la música, la batalla, el quinto, el Red Bull, todas esas cosas acá en la Argentina, la grabaron justo a mí en un momento de mi vida que yo era un nene, ahora me estoy poniendo adulto, la cabeza te cambia, aprendes cosas, estás todo el tiempo tratando de mejorar. Y la verdad que es un fla no solamente en el sentido musical, sino en lo que vos vivís día a día, ¿viste? Yo como que desde muy chiquito, antes de los 14 años, ya estoy acostumbrado, ¿viste? Es como, yo siento que nací para esto, yo desde que tengo tres años que mi viejo me sube a los escenarios y como que yo venía como, siento que me venía como toda mi vida preparándome para este momento de mi vida. Yo sabía que este momento iba a llegar, no sabía cuándo. Yo desde que soy guachín sabía que o era rapero o no era nada, ¿entendés? Como que lo tenía muy claro. Y lo que decía el quinto, amigo, yo creo que todo por lo que pasé, todas las distintas formas que tuve de hacer las cosas y todo lo que decidí también es parte, amigo. Lo bueno, lo malo, todo es parte. Yo no me arrepiento de nada. Siendo que los errores también me ayudaron a saber qué hacer ahora y estar más enfocado. Y, amigo, las batallas para las canciones, las batallas del freestyle es lo más importante. Para mí fue lo más importante. Si yo no hubiese hecho batalla de freestyle, mis canciones serían una mierda. Corta. Me gusta porque incluso a tus 18 años y con estos cuatro años de super carrera, de alguna forma, tenés como ciertas bases bien armadas. Te escuché en otras notas, por ejemplo, hablar de, para vos, la importancia antes de hacer un featuring de conocerte un toque con el artista, ¿no? De la nada ir a pedirle, che, hacemos una canción juntos. Y ahora también esto de como vos querías llegar al lugar en el que estás ahora, pero siempre hay un método detrás. ¿Cómo sigue para vos esto? ¿Lo tenés en mente o era hasta acá el sueño? No, no, nunca se está acá. Nunca se está acá. Si hay algo que tengo yo, es que cuando me siento cómodo, cuando digo, bueno, estoy bien, me pongo mal. Digo, no, no quiero estar cómodo, ahora quiero algo más, ¿viste? Como que me incomoda estar aquí o la mano. Siento que estoy haciendo algo bien, digo, bueno, ahora voy a hacer, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal y quiero hacer bien lo que hago mal, ¿entendés? Y siempre trato como de superar un, o sea, ir un escalón más arriba, ¿viste? ¿Vos sabés que el rapero por ahí, pibe, que te mira, no sé, de 13 años, se imagina como que lo más más es ser trueno. Desde tu perspectiva, ¿qué se ve más arriba desde donde ya estás? Porque los que están, los pibes, los... ¿Qué se ve de la colina, trueno, contanos? La cima del ex. Es un flaco que decís, Santi, es un flaco que decís porque es verdad eso y yo me doy cuenta de que los guachines nos ven a mí, al Réplica, al Luchito, a todos los que somos guachines y estamos en la ola, boludo, y somos referencia. Y es un flaco que todo lo que decimos, los pibitos lo van a escuchar y somos imágenes fuera de ellos. Yo siento que nos ven y dicen, si ellos pueden con esa edad, ¿por qué no puedo yo? Está buenísimo eso. Sí. Está buenísimo. Yo, en general, yo lo vivo muy tranqui, amigo. Siendo a la gente, a veces se imagina, no sé, que el trueno de un rockstar, no sé cómo se ve mi máscara de afuera porque yo desde mi punto, yo lo vivo súper tranqui. Sigo viviendo en la misma casa, en el mismo barrio, hago música para que me llene a mí. Yo ahora, este disco que hice, lo hice consciente del público que tengo, de todo lo que pasó y de la gente que lo iba a escuchar. Pero ya llegué a un punto musicalmente en el que me chupa un huevo si a la gente le gusta o no le gusta o cuántas reproducciones va a tener o si va a sonar o no va a sonar. Bueno, es como un encuentro musical conmigo, ¿viste? Tratar de hacer nuevos géneros, ponerme meta, ¿viste? Ponerme como obstáculo. Decir, bueno, yo no voy a hacer algo fácil y que me salga y listo. Yo quiero complicarme la, nos juntamos con los productores que tengo, que son Tacho y Tastol. Cuando tenemos un tema bueno, ya casi terminado, decimos, bueno, ¿con qué la podemos complicar? ¿Qué podemos hacer diferente? Para, pues si no, es aburrido, ¿viste? ¿Y qué tema lo complicaste? Lo que ya sabés hacer es aburrido. ¿Te acordás de alguno que hayas tenido más saña? Todos. Yo te escuché decir que, por ejemplo, que en GPS sentías que con el alemán fue cuando te encontraste más a tirar bif, a ese tema por ahí quedó ahí y lo dejaste, dijiste, no, esto por ahí me zarpé, lo voy a retocar, ¿qué onda? No, no, no en cuanto a letra, sino en cuanto musical. Yo la letra, a mí la letra me sale, hay gente que va al estudio y escribe, ¿viste? Que le van, le ponen una pita y escribe. A mí me sale escribir a las 5 de la mañana cuando estoy solo, con auriculares, en mi cuarto y estoy conmigo mismo, ¿viste? Yo no soy mucho de freestyle, te tiro donde quieras, pero lo que yo quiero decir es algo muy íntimo, ¿viste? Y eso que decía GPS, no es que yo me lo puse en mente, sino que estaba en un momento en el que sentía que tenía mucho para decir, tenía como muchas cosas para aclarar y más que bif, es como escupir la verdad en la cara, ¿viste? A la gente, lo que piensa sobre mí, lo que está errado, te lo corrijo, lo que soy yo, se lo digo, ¿viste? Claro. Y lo que digo de tratar de complicármela en cuanto a lo musical, yo, yo soy rapero, pero desde que soy pibe tengo mucha música a mi alrededor, por mi madre, por mi padre, por toda mi familia. Y a mí no me gusta hacer una sola cosa, yo no quiero ser o rapero o trapero o nada, ¿viste? Yo quiero rapear en todos los géneros que yo pueda. Entonces yo un día me levanto con ganas de hacer un chamamé, te voy a hacer un chamamé, me chupo huevo, me pongo a estudiar como un carajo, si haces y te lo hago, ¿entendés? En ese sentido, me la complico. Digo, yo quiero hacer esto, ¿quién dice que no lo puedo hacer, boludo? Voy y lo veo, veo cómo es, me instruyo de cómo es y lo hago, entiendo y lo hago. Qué gilada atarse un género, ¿no? También, pienso. Sí, exactamente. Es difícil. ¿Quién inventó eso de atarse un género? Las academias que dan premios, no sé. Sí, por ahí también uno se pega mucho en un género y le da inseguridad a ir a otro y que no le vaya tan bien. Eso puede ser. Pueden haber como inseguridades del propio artista en no moverse porque ya se pegó y tiene miedo como despegarse, digamos. Sí, yo me acuerdo que, nada, con tu viejo tenés un revínculo, por lo menos de eso se ve o se sabe, tu viejo se lo conoce y demás. ¿Tu vieja te llevas bien también? ¿La escuchás también o aporta también, es parte? Entiendo que ella sabe mucho de música. Sí, 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 sí. Es más, creo que por mi madre yo conocí más música en general que por mi padre. Yo con mi padre escutí hip hop y reggaetón, ¿viste? Como viejo de turro, mi mamá de hippie, ¿entendés? Como que con mi vieja pude escuchar un poco de música brasilera, me hizo escuchar rock, da clase de canto en mi casa desde que soy pibito. Estuve todo el tiempo escuchándola, tocar el piano, toca un montón de instrumentos, vos vas a mi casa y estás llena de instrumentos. Y canta muy bien, ¿viste? Es como algo aparte, yo a mi vieja la tomo como algo aparte, como una opinión aparte que no entiende lo que es el rap, pero que es una opinión diferente que a mí me re sirve, porque yo soy eso también, yo no necesito que sea solamente rap. Sino que por el lado de mi viejo soy re rapero y por el lado de mi vieja mamero músico. Pero Trueno, para mí, o sea, la pegada de atrevido, ¿no está tan bien que la persona que no escucha un disco de rap o de hip hop lo escucha y lo pasa como agua, le encanta? Para mí. O sea, mi escucha fue esa, mi escucha fue... Bueno, esto va más allá del trap, del rap, del hip hop. Esto es un contenido entero, una pieza musical entera, qué sé yo. Es como para... Para mí tu vieja, obvio que va a estar orgullosa porque es tu vieja, ¿no? Pero es re digerible para ella incluso. Es un álbum de rap pero que suena muy distinto. Sí, le encantó el álbum. Yo se lo pregunté a toda mi familia porque todos saben y les pregunto sinceramente, ¿no? A mí no me sirve que me digan, sí, está buenísimo y que yo me vaya contento. A mí me gusta que me digan, no, en esta parte esto lo podrías haber hecho mejor o me gusta más esto que lo otro. Para saber, ¿viste? A mí que me digan que está bueno. O sea, está siempre bienvenido. Pero ahí me sirven las opiniones, opiniones. Y eso es lo que te explicaba antes. Yo en cuanto a género que sí de atrevido, que no es solamente trap y que no se encasilla en eso. Es el género porque yo tenía bronca de rapero en una pista de trap. Había hecho unos trapcitos o así, pero me había quedado con la bronca a hacer un buen trap, ¿viste? Entonces hablamos con el Onir y dijimos, vamos a romper un trap como se debe. Y yo creo que más allá del género es la letra, ¿viste? Lo que yo tenía para decir y que lo solté, lo solté en ese momento. Recontra, recontra. Se escucha, me encanta, me encanta. Estoy muy fan de atrevido. Me sorprendiste. A mí particularmente me sorprendiste. ¿Qué querés que te diga? Me metí en la ola de trueno. Desde el viernes. Dame la bienvenida. Desde mi perspectiva, lo que yo conozco, pasó mucho eso con vos, boludo. Obviamente que te conocía mucha gente porque siempre fuiste muy conocido y estuviste mucho ahí en la movida y demás, pero no mucha gente conocía tu música, la verdad. Por ahí te conocía más gente de la gente que te escuchaba y creo que a partir de atrevido de este nuevo disco, va, bueno, yo te vi en todos lados. En mi Instagram tuviste todo el fin de semana, boludo. Sonaste en todas las stories, guacho. Tiré like para todos lados. Entonces creo que sí, hay mucha gente que ahora arrancó a conocer, bueno, de verdad quién sos vos y qué es lo que haces y por qué estás donde estás y se nota. ¿La comparación con vos te gusta o te empieza a molestar? Yo no vi mucho que me comparen, puede ser que me comparen, yo no lo noté tanto y lo que sí reconozco es que tenemos un camino muy parecido con el baile. Muy parecido, que venimos del mismo lado, siento que nos pasó el mismo flan a cabeza, pero que somos, y que batimos cosas que son bastante sociales y que representamos también un gran grupo de gente, que es la juventud. Pero desde nuestra perspectiva, yo siento que vos y yo somos muy parecidos, pero muy diferentes también. Que él parte una vaina muy suya y yo una vaina muy mía. Y creo que en el tema que tenemos juntos, eso se fusionó y se nota una gocha, boludo. Se nota una gocha. Sí, es un temazo, boludo. Esa diferencia y similitud. Como que no son muy comparables, pero al mismo tiempo tienen algo que uno... Por eso es esto mismo, es de qué hablan las letras o cómo te llegan las letras. No, y el recorrido del super... O sea, a mí me encanta escucharte, Truno, porque es como que a veces... A mí no me cabe que me digan que mi álbum está bueno, como prefiero que me vayan a decir algo como más, mejor resolver esto o lo otro. ¿Sabés cuánta gente se muere porque le digan que su disco está bueno? También es eso, como que estás tan pegado que en un punto vas por más, vas por más, sos re metódico, se te nota en esta charla, y hay algo de eso que tiene vos. Vosito vino acá y también sacó el primer tema y me decía, no, bueno, no sé, para mí hay mucho para mí. Siempre, cuando vos tenés la perspectiva, la estás re pegando y tenés la perspectiva de que hay más por hacer, para mí tenés el mundo en las manos, bro. Lo más importante de la música para mí es el hambre. Cuando dejás de tener hambre, tu música empieza a ser una mierda. Y eso es lo que creo que la mayoría de artistas tienen miedo. Que cuando ya se pegan, sienten que tienen que escribir y entregar un cierto nivel que ya demostraron o seguir con ciertas características que ya demostraron. Y siento que la música negra aún es mucho mejor que la música comercial porque la gente escribe para ganarse el pan. Y si escribís para ganarte el pan, vas a escribir mucho mejor que si ya tenés el pan y estás escribiendo. No sé, no sé, fumando que alguien dijo, che, Luis Fonsi con Despacito. ¿Fue una bendición para el chabón o fue como una maldición en un punto? Bendición. Porque claro, en un punto ya está, fue como el tema más vendido, de lo más vendido, de lo más vendido. Claro. Bueno, depende cómo lo vea. Yo le pregunté, no es que me haga, chicos. Yo lo entrevisté y le pregunté a Luis Fonsi qué le había pasado con Despacito. Si le daba fiaco, le cabía. Y el chabón me dijo, mirá, nadie me había apretado atención. A grandes rasgos me lo dijo, ¿no? Pero me dijo como, yo venía hace 10 años tratando de pegarla y la pegué con Despacito y para mí eso fue increíble. Lo que sí es que después está en vos también ver si lográs salir de eso y seguir haciendo cosas buenas. O sea, para mí es como, en atrevido está Mami Chula, que es un tema y que naso, que estás con Elvisa, que estás con Niki, que vos lo dijiste en una nota ayer que te escuché, que es como, es imposible entrar a lo de Elvisa y no hacer un hit. No sé si te acordás de eso que hiciste. Sí, 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 sí. Pero, y también podría haber sido el único hit del disco porque estabas acompañado de Elvisa, pero no lo es. Claro. Ni ahí, es un disco que tiene una contundencia, o sea, que es contundente en sí mismo. Entonces, para mí también ahí está la magia. Y si querés ya podemos empezar a hablar un poco de qué pasó en la habitación de Elvisa. Yo lo que decía, lo que decía que no podés no hacer un hit en Elvisa, no es por presión ni por nada, sino hay una vibra, es Elvisa, es Elvisa. Y el chabón no puede hacer cosas malas, el chabón no le sale. Yo creo que si se sienta y va a decir, bueno, voy a hacer un tema de mierda, no le va a salir a diseñar ni en pedo. El chabón está hecho para hacer cosas que rompan. Y yo con Elvisa habíamos hecho las dos sesiones que hicimos y se fueron directamente a la mierda. Y después no habíamos hecho un tema, ¿viste? Yo no me había sentado a hacer un tema. Las sesiones las hicimos a todos, que yo iba con el Tybit, hicimos la pista ahí, lo grabamos. Es más, no sé, no quiero decir que soy el único, pero yo mi sesión de música con Elvisa la grabé en vivo. Porque a veces se graba y después la haces el playback, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo la grabé en vivo, o sea, bueno, no, vamos a poner a grabar la cámara y yo la canto en vivo. Hacía un live sesión posta, ¿viste? Bueno, ahí no me sirve hacer playback. Era un poco lo que atraía también eso. Yo tenía la letra, ¿viste? Yo no es que nos sentamos a hacer cosas, a ver qué quedaba bien, qué quedaba mal. Yo iba con una idea y era esa idea y corta la hocha, no había más vueltas, ¿viste? Y me había quedado con la gana de producir un tema con Elvisa, ¿viste? De sentarme, ir un día, horas ahí, a ver qué carajo salía, que estemos todos, que esté el equipo. Y salió mami chula. Y bien llegamos, dijo, tengo un sample en la cabeza que puede estar re piola, qué sé yo. Lo tiró, tiré las primeras barras antes del estribo, que son la intro, que son dos barras, la de Tupac. No hice más nada, creo que tiré algo del estribillo muy poco. Y llegó la Niki y empezamos a escribir la letra entre los dos y lo hicimos en el día. La letra estaba en el día. Después le dimos vuelta de producción, le subamos instrumentos, todo. Pero la letra lo hicimos en tres, cuatro horas. Escuché que vos dijiste que el tema tiene como 20 sesiones. Y yo no sé de eso. ¿Qué significa 20 sesiones? La primera, o sea, la primera maqueta, eso es algo que pasó con todo el disco también. La primera maqueta es algo hecho con la compu, es una melodía con la compu, agarrar una guitarrita, la ponés ahí en el programa, armar la melodía y todo. Después de eso, dijimos, bueno, esto está bueno, pero vamos a hacerlo real. Empezamos a llamar a gente que toca la guitarra, que toca el contrabajo. Empezamos a hacer todo música real, no solamente mami chula, sino en todas las canciones del disco. Consuelo y Oro es todo tocado por persona, GPS también. Tienen cosas de computadora, obviamente. Pero las melodías y lo que es instrumentos, que se escucha como instrumentos, son instrumentos tocados reales. Y eso es gente que tiene que ir, que tiene que regrabar, que se limpió, que tiene que poner la energía. Y también después son cosas meticulosas de productores que yo a veces estoy en el estudio, empiezan a hablar de cosas y yo me quedo de cara, no entiendo nada, me siento en la madre. No, porque falta acá acomodar la última voz de no sé qué y le falta esto y yo no entiendo nada. Después me explican y sí, la entiendo, ¿viste? Pero en el momento, en el proceso del disco, había cosas que necesitaba que me expliquen porque son, ¿viste? cosas de los programas. Yo con la tecnología soy un viejo de 80 años. Ayer me decían que rota el celular y no sabía cómo rota el celular, imagínate. Claro, claro. No, pero lo bueno también es eso, ¿viste? Bueno, Tatol, que es el que produjo el disco, que estuvo ahí en la compu conmigo produciendo el fucking disco, no era conocido. Yo lo conocí al Tacho, me dijo, confía en Minieri, que la arrupé toda, va a ser el mejor productor. Yo confío, yo re confío. Y nos pusimos a producir y notaba que el chabón tenía hambre también, que no se conformaba con chiquitaje, ¿viste? Cuando estábamos viendo, decía, bueno, para, pero esto lo podemos grabar real y podemos hacer esto. Mañana voy a hablarle a este músico para que venga. Se quedaban horas en el estudio, no dormían, ¿viste? Y creo que el disco llegó al nivel musical que tiene por eso. Porque cuando hay alguien que está tocando en vivo, que está tocando el instrumento, deja energía. Si vos lo ponés con la computadora, no hay energía, bro. Hay cero energía. ¿Qué masa, boludo? Me pregunto, ¿laburás con mucha gente más grande? Sí, 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 sí. Siempre fui el más guachín de todo, de que soy pequeño. Tú vas a ser siempre el guachín. Porque también digo, cuando estabas con el vice, con Nicky, nada. Bueno, en ese caso, eran ustedes tres, ¿no? Nada más, haciendo el tema. No, estaba el visa, estaba nuestro amigo el Don Chodis, estaba Tacho y estaba Tatol. Estábamos todos. A mí también me sirve tener a mi gente cerca. Me produce una buena energía, ¿viste? Tener a mi niñe cerca para grabar. Colta. Hablé mucho con Chodis sobre vos. Hace poco que nos fuimos de viaje borrachos a Córdoba, después de una fiesta, está escuchando, le mando un saludo. Me acuerdo que en ese viaje la conocí a Nicky y hablamos de este tema que iban a sacar con visa y con vos. Yo tenía muchos nervios, la verdad, boludo, porque entiendo que el visa es el visa y eran las dos sessions más pegadas. Y viste que cuando unís dos cosas increíbles que sale mal. Sí, tipo, la tercera peli de los buenos. Claro, tipo, esto es tan bueno que si lo uno y por ahí queda como el orto. Tenía miedo que pase eso y me puse muy contento de que no pasó, la verdad. Santi relajado escuchando. Sí, yo la voz, que bueno que es el tema de quien, boludo. Es verdad, igual, tenés razón. Y porque eran tres potencias, boludo, la verdad es que son tres personas. Sí, no podés fraudear, no podés fraudear ni a palo, amigo, eso es verdad. Pero muy tranqui, salió como tranqui, salió orgánico, eso está bueno. Me gusta, me gusta. Y el video es muy groso también. Me re gustó. Hay una parte del video donde vos estás con un fondo como de un empapelado. Ah, me encantó. Como de unas florcitas. Qué linda imagen. Bueno, todo ese video lo hicimos en un día. Y es en Nebueno, lo hicimos en Nebueno. Es como, bueno, tenemos que hacer el video ya, porque se publica todo el mundo, se va a ir toda la mierda. Tenemos el video hoy y no podemos hacer ningún video más. Entonces, era ese día, fuimos a las corridas, nos enteramos el día anterior. Todo un re quilombo, viste, cuando vas a las corridas. A mí me pasa siempre eso. Cuando tengo algo grande o groso, la paso para el culo. Antes de que salga, la paso para el culo. Siempre estoy renegando hasta el último momento, cinco minutos antes de que salga. Me estoy pasando para el culo y cuando sale, descargo. Me relajo y me quedo chilling, viste. Con el video de Mami Chula fue lo mismo. Dimos mil vueltas con la edición, porque somos también, viste. A mí me gusta meter mano en todo. Yo quiero ser como, ser partícipe en todo. Soy muy rompepelotas con eso. Me muestro en todas las producciones también. Yo me meto en la melodía, en los videos me los imagino y quiero que queden como yo me los imagino. Porque si no, no estoy contento. Entonces, me meto mucho en todo y soy muy detalle por detalle. Y estuvimos hasta, no sé, un día antes con el video ahí a las manos, viste. Y salió re piola. Cuando me pasa eso, sale mucho más piola. Quedó divino. Para pregunta, porque se discutió mucho acá en Generación Perdida. Y yo te voy a hacer la pregunta. En las imágenes finales de Mami Chula, las que se ven en la televisión, más allá de la tuya rapeando cuando eras chiquito. Esas, ¿eran previas o las filmaron para el video? Es por una discusión que todos nos hagan. No, eran previas, eran previas. Eran reales. Algunas salieron en Instagram, todo. Gané, 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 gané. Listo. Era una discusión que acá tengo muy larga, que estoy ganando ahora. Ay, boludo, yo defendía a muerte que estaba todo, que la habían grabado. Que la hayan grabado especialmente el video. ¡Qué bueno! ¡Listo, truero! Gracias por venir a la noche. Estoy enojadísimo. Volvemos a la próxima personalmente y nos abrazamos. Y para mí es un método muy importante. Antes de hacer una nota, conocer a la persona fuera del aire. Darle un vaso de agua, decirle, hola, ¿cómo estás? Me encanta tu música. ¿Qué es lo que no pasa por Zoom? Es lo que no pasa por esto, amigo. Gracias. Tal cual, tal cual. Ya me voy a hacer presentar ahí con ustedes, no me acabe la risa. Gracias, guacho. Cuando quiera. Te mandamos un abrazo grande. A ustedes, papá.